La Pensión Suecia se encuentra en Granada, a los pies del Valle Azabica, en el que se encuentra la Alhambra. Dispone de conexión inalámbrica a Internet, gratuita y cuenta con una terraza con vistas a las montañas de Sierra Nevada. Todas las habitaciones de la Pensión Suecia disponen de calefacción central, así como un ventilador para los meses de verano. La Pensión Suecia cuenta con un pequeño jardín con una mesa y sillas y una terraza que ofrece vistas panorámicas a la Alhambra y a las montañas. Hay una parada de autobús a un minuto a pie de la Pensión, que ofrece conexiones con los barrios de Sacromonte y Albaicín. La Catedral de Granada y el Ayuntamiento están a 800 metros de distancia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.